Gestión inteligente de las TICs, a cargo de Stefano Britos y William Beigel, de la Intendencia de Canelones. Stefano Britos es administrador de base de datos y William técnico especializado. Cuando quieran empezar muchachos, a la orden. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Stefano, yo vengo de la Intendencia de Canelones. Y vamos a hablar acerca del proceso de actualización de nuestro sistema de inventario. Y también vamos a canalizar el proceso de actualización del sistema de incidentes que tenemos para atender las diferentes incidencias por parte de nuestros usuarios. Nuestro proyecto se basó en la implementación de dos herramientas, de dos software, de Open Source, que fueron OCS y GLPI. A modo de descripción les comento un poco lo que es más o menos OCS. Es un programa que se encarga de la toma de información de manera automática de los diferentes elementos del parque informático. Computadoras, impresoras, monitores, móviles, entre otras cosas. Y GLPI es un muy potente sistema de inventario el cual recopila toda esa información, la ordena y la expone de manera de fácil acceso, digamos. Para el equipo técnico, para el equipo técnico, para la gerencia. Y bueno, en una parte de los usuarios finales pueden cargar los reclamos y pueden vincular su información. Lo cual voy a entrar en detalle en breves minutos. Les voy a comentar acerca de las razones que motivaron el proyecto. Básicamente, la principal, diría yo, sería mantener los niveles de eficiencia que tenemos hacia los usuarios de la Comuna Canaria en general. Nosotros, si bien veníamos cumpliendo con el sistema anterior de manera eficiente, como dije, con la asistencia de los usuarios, tuvimos que enfrentar un problema que fue el ingreso de 300 computadoras a la intendencia. Y 200 impresoras, por ejemplo, también. Y teníamos que seguir manteniendo cubierto el servicio, de llegar a todos los usuarios en tiempo y forma. Bueno, con respecto al sistema anterior, fue un sistema que se venía trabajando ya de muchos años. Muchos compañeros se creó en el área y muchos compañeros han trabajado en él, de los cuales ya la mayoría, diría yo, ya no están en la intendencia, inclusive. Y bueno, el sistema fue quedando obsoleto. Y tuvimos que buscar una nueva alternativa para enfrentar la situación de la mejor manera, ¿verdad? Otro problema que, si bien no era primordial, pero era bueno tenerlo en cuenta, mejorar los gastos en la conmoción. Bueno, nosotros, contamos con una gran descentralización dentro del departamento, contamos con 95 nodos en la red. Estamos hablando de distancias, por ejemplo, en lo que es el municipio de Migue, el municipio de Montes, que están a más de una hora de viaje, inclusive, además del gasto de locomoción, como les mencionaba. Tenemos infraestructura humana, aparte de nuestros técnicos, dos técnicos que se van a realizar al recorrido, cuando se hacían los controles periódicos de todo el parque informático, que ya, obviamente, eran las personas que no contábamos en el área para brindar la asistencia. Otra ventaja que buscábamos con el nuevo programa era mejorar los tiempos de respuesta. O sea, si bien consideramos que eran buenos, teníamos que llegar de manera más rápida al usuario para lograr una mayor satisfacción. Y un tema no menos importante, diría yo, es controlar la manipulación indebida del hardware. Nos ha pasado y ahora, más o menos, lo tenemos controlado. Es el tema de que en municipios, en diferentes lugares, abrían las computadoras, por ejemplo, te cambiaban la memoria RAM, ponían... Nos ha pasado que tenían dos discos duros, incluso los dos con sistema operativo. Nosotros nos manejamos con un dominio, ¿verdad?, dentro del cual la jerarquía nos permite hacer modificaciones de software a solamente los otros, el personal de Ati, y los demás son usuarios simples nomás del sistema. Pero digo, la finalidad, por ejemplo, de los discos, te ponían un segundo sistema operativo fuera de dominio y podían hacer los cambios que quisieran dentro de la red. Bueno, más o menos, el sistema de inventario viejo, ahora voy a entrar un poco en detalle, lo que sí nos permitía un control del acceso del hardware al área nuestra, ¿verdad? Teníamos un seguimiento de etiquetas que teníamos nosotros, que eran numeradas, y esas etiquetas eran de papel. Los usuarios a veces las arrancaban o se dañaban con el uso, en el transporte de las computadoras, y siempre teníamos que hacer un amplio seguimiento, digamos eso, para mantener ordenado ese inventario. Con respecto al sistema de reclamos, también, o sea, nosotros manejábamos telefónicamente, o sea, nos llamaban por teléfono, tenemos dos, somos siete técnicos, dos de ellos estaban, en realidad, básicamente todo el día trabajando en el teléfono, recibiendo las llamadas y derivándola a los técnicos, y también cumpliendo de filtro, digamos, frente a las incidencias más fáciles para resolver, o sea, más rápidas, en realidad, se resolvían ahí, y las que llevaban más tiempo, pasaban para la parte de donde estábamos, y los restantes, yo era de ahí, antes de estar en base de datos, donde estábamos el resto, y, bueno, si había más tiempo, nos dedicábamos a resolver el problema. A grandes rasgos era eso. Ya les hablé justamente de la descentralización, acá en el mapa intentamos representar los diferentes puntos, con las diferentes cantidades de equipos que manejan, el más oscuro que tiene mayor, hasta los más claros que manejan, con las cantidades. Como les hablé hoy, se nos acercaba un problema a eso, que era el crecimiento repentino del parque informático, con esos 300 equipos, fue una primera partida, y ahora, en una semana más o menos, estaba previsto para anterior, se ha retrasado un poquito, contamos con una segunda partida de 300 máquinas que entra, lo cual teníamos que enfrentar, y era, se nos hacía un problema, ¿verdad?, para seguir cumpliendo con las tareas. Nosotros, como les dije, somos siete técnicos, o sea, éramos, yo era, pues no estoy, pero, y estábamos todo el día, un trabajo que, bueno, que si bien se cumplía, lleva un gran esfuerzo, un gran seguimiento, y estábamos trabajando al filo de la navaja, como dicen, ¿verdad?, porque estábamos siempre al límite, esforzándonos al máximo, y teníamos que tratar de mejorar eso. Justamente, frente a esa situación, del ingreso de los nuevos equipos, teníamos que buscar una ayuda, en este caso, buscar una herramienta que nos ayudara a enfrentar la situación de manera más eficiente, como ilustra ahí. Y, bueno, empezamos la innovación, encontramos varias herramientas del curso abierto. Primero, una de las primeras investigaciones que llevamos a cabo era la investigación de CACIC, que fue un software del gobierno brasileño, que, bueno, mis compañeros, que incluso no me ya no estaban, se encargaron de esa investigación durante mucho tiempo, hicieron un seguimiento. Y, bueno, yo un poco les voy a hablar, básicamente, de mi propia experiencia, ¿verdad?, a la búsqueda del software. Y lo que, principalmente, una de las desventajas que encontré fue el idioma, todos los manuales estaban en portugués, no me llegó muy bien con el portugués, y otra de las cosas es que los manuales no estaban actualizados. O sea, buscábamos manuales acerca de la instalación, configuración, experiencia, y en foros, en un nivel general, no había información actual, no sé, era más o menos, si mal no recuerdo, tres años, otras cuatro, promedio, más o menos, ¿no? Hasta que encontramos, finalmente, OCS Inventory, un programa que se está implementando en muchos lugares cuando arrancamos a investigar. los foros están actualizados, los foros están actualizados, hay mucha información al respecto, en la página oficial, está muy organizada, está muy bien organizada, cuenta con información, manuales, experiencias, consejos, de acuerdo a las diferentes instituciones que lo pueden llegar a manejar. y bueno, fue ahí que nos decidimos por OCS, con el equipo empezamos a trabajar en conjunto y se logró la instalación y bueno, es lo que estamos trabajando. Básicamente, cuenta con un servidor el cual recopila la información por parte de los clientes, sentan los clientes en todas las computadoras de la red, ellos agarren esa información, la envían al servidor y OCS, como les dije, hoy trabaja en conjunto con GLPI, GLPI lo que hace es recopilar esa información, organizarla y mostrarla de una manera más fácil para la interpretación de parte del equipo técnico. Como les comenté hoy, manejábamos un gran número de llamadas, en ocasiones nos pasaba incluso que había desborde de esas llamadas y las llamadas, por ejemplo, iban a parar a gerencia, se generaba a veces también Nicolás que los usuarios a veces molestia porque eso generaba más demora en la atención y bueno, esa fue la justamente la segunda razón que les voy a explicar en el proyecto en el tema de la resección de las llamadas y los sistemas de reclamos. Y bueno, buscamos una alternativa en la que pudiéramos de alguna manera evadir los teléfonos, o sea, intentar reducir ese flujo de llamadas y bueno, que nos permitiera a nosotros trabajar de una manera más adecuada. Tal vez estuvo manejando la idea, les comento a grandes rasgos, de un call center, o sea, nosotros tenemos un call center en la Comuna Canaria y tuvimos que la idea de derivar allí las tareas y bueno, uno de los principales problemas es que los que atienden el call center no son técnicos, por supuesto, y a veces no es fácil de repente que te llamen y que te digan, no sé, por ejemplo, está en el sistema de libretas y que no le aparece la ventanita de impresión como mayormente dicen los usuarios y uno de repente ya se puede en la cabeza imaginar que puede ser un problema de Java, por ejemplo, con lo cual va cortando el trabajo, o sea, ya cargas un reclamo y lo cargas ya apuntando de dónde viene el problema para que el técnico vaya más directo. En el caso del call center sabemos que eso no lo teníamos, o sea, cargó un reclamo del mismo modo que lo cargaba el usuario y ya nos llevaba a nosotros una pérdida mayor de tiempo. Es ahí que implementamos el sistema de reclamos de GLPI. Es un sistema que lo que permite es que el usuario final se cargue su propio reclamo desde su computadora y esos reclamos llegan al área, lo reciben en este caso los referentes del área técnico, los jefes y automáticamente lo derivan al equipo técnico para que se encargue de eso. Este modo lo que logramos fue que el técnico no estuviera pendiente del teléfono, no se preocupara por el teléfono y estuviera así enfocado a la tarea de resolver las diferentes incidencias. Con esto se logró la verdad se logró cortar muchísimo el tiempo de respuesta después en las ventajas voy a retomar el tema un poquito y se logró llevar y cumplir la moneda eficiente muy eficiente con respecto a lo que veníamos manejando. El flujo de llamadas se redujo mucho muchísimo con respecto a lo que veníamos manejando y bueno incluso si bien estamos en proceso dentro de la instalación o sea la instalación ya se implementó la herramienta estamos trabajando con ello hay mejoras que tenemos en mente respecto al inventario respecto a los incidentes también desarrollamos un sistema de alarmas como les comenté hoy de la manipulación indebida el programa cuenta con un sistema de alarmas por correo cuando en una máquina se cambia a cualquier hardware por ejemplo se instale un software o lo que sea principalmente nosotros lo volcamos al hardware nos ha pasado por ejemplo la otra vuelta pasó en un municipio en un corralón específicamente que se cambió una memoria RAM y bueno ahí vimos justamente una de las utilidades del sistema que nos avisó inmediatamente que en tal máquina bajo tal usuario se había modificado la memoria RAM y pudimos ir del hecho al hecho voy a comentar simplemente a grandes rasgos nomás la instalación del servidor como pueden ver ahí es bastante rápida es sencilla no tiene simplemente controlar la de que estén esas instalaciones por ejemplo incluso en algunas versiones en el caso de MySQL puede ser una versión posterior en este caso el manual se confeccionó hace un tiempo pero no lleva complicación es eso seguir ahí entre las librerías el menos PHP Apache y no no hay mayor complicación luego de la instalación del servidor teníamos que enfrentar un problema como les dije hoy nuestra guía nuestro principal objetivo era mantener la eficiencia y estábamos hablando de que nosotros tenemos unos 1350 equipos en la red y no podíamos ir equipo por equipo a instalar los clientes porque la demanda de tiempo era impresionante entonces nos enfrentamos al problema de automatizar el proceso de instalación de que se hiciera prácticamente inmediato y que no nos llevara a trabajo a nosotros ya que no podíamos cumplir con esa instalación más el trabajo tradicional que se venía haciendo por supuesto entonces bueno el compañero William ahora le entra a explicar el proceso de automatización de los clientes con lo cual se logró que de ahora en más cualquier equipo que se conecta a la red automáticamente ya se le instale y se le configura el programa sin nosotros tener que hacer nada buen día para todos me llamo William y le voy a explicar cómo se hizo el sistema de automatización por equipo acá grandes rasgos vamos a explicar los distintos sistemas operativos que trabajamos en este caso Windows XP y Windows 7 dependiendo del sistema operativo es cómo se hizo el script para dependiendo de los permisos la instalación bueno al estar en un dominio toda persona que ingresa automáticamente se va a correr a nivel de servidores el script que vamos a explicar brevemente bueno en la primera parte ahí vamos a chequear qué tipo de sistema operativo es y de acuerdo al sistema operativo lo que le explicaba hoy vamos a requerir cómo lo vamos a instalar de acuerdo a los permisos bueno si ustedes se fijan en la primera parte ahí vamos a saber si por ejemplo es Windows 7 que lo vamos a aplicar más abajo vamos a aplicar cómo se instalar y en el caso que sea Windows XP simplemente con el comando runas que es un comando que está en Windows XP va a correr el archivo sin problema con un usuario de administrador de dominio que eso no importa si sos administrador o no va a pasar por encima de los permisos y se va a instalar bueno ahí vamos a explicar lo que hace el archivito para la instalación del sistema que explicaba mi compañero bueno primero vamos a chequear que originalmente el programa esté instalado o no bueno para eso le vamos a decir que si la carpeta existe en el equipo no haga nada de eso y si no existe ahí va a copiar desde el servidor los archivos de instalación y va a empezar a una instalación silenciosa que el usuario no se entera por equipo con respecto a Windows 7 lo que le explicaba hoy ahí cambia un poco el tema de permisos no es lo mismo que en XP que simplemente desde el servidor se copia y se instala ahí se tiene que copiar todos los archivos a cada máquina de forma local y luego simplemente después ahí se ejecuta la instalación ahí vemos lo mismo o sea lo que hicimos en XP o sea lo que ahí vamos a usar un comando especial que es para Windows 7 con el tema de permisos en el cual también vamos a usar el administrador de dominio y ahí se va a hacer la pequeña instalación del programito el usuario final lo único que va a ver va a ser la interfaz del programa ya instalado nada más o sea el usuario final no va a ver ninguna pantallita de que se está instalando no le va a molestar en nada simplemente al ver esta pantalla significa que el programa de instalación quedó completo ahora le voy a pasar a mi compañero donde le va a explicar el sistema de RFID bueno, buenos días mi nombre es André Hernández y le voy a pasar a comentar un poco el proyecto que tenemos con RFID y la implementación de OCDC conjunto con GLPI bueno, un poco que es el RFID es un sistema de almacenamiento y de recuperación de datos a través de forma remota esto lo hace a partir de unas etiquetas o tanks transportadores que bien luego vamos a pasar a comentarles un poquito más de eso bueno hay diferentes tipos de etiquetas como podemos ver en la imagen cada una de ellas con un fin en particular en nuestro caso la etiqueta que usamos es un tank flexible en donde se construyeron dos tipos uno para superficies metálicas y otro para superficies plásticas este bueno, hablando algo más de las etiquetas tenemos tres tipos semiactivas activas y pasivas en nuestro caso las que tenemos son las pasivas que o sea no tienen ninguna fuente de energía interna o sea que no emiten ningún tipo de radiofrecuencia solo se van a activar cuando el reader o el lector les va a pasar o se acerca a ellas y bueno cuando pasa eso vamos a tomar la información que tienen dentro el funcionamiento de esto bueno este tenemos un tank un tank RFID pegado a un equipo a daría un equipo este ese tank bueno justamente va a contener la información que tiene ese activo al momento de pasar el RFID a lo que son pasivas la tinta se va a cargar y va a metir una ciudad cargada en frecuencia lo cual va a ser captada por el RFID y bueno el RFID se va a encargar de procesar esos datos y almacenarlos después a través de la aplicación que tenemos nosotros luego de cargar esos datos se sincroniza automáticamente con la base de datos nuestra uso de aplicaciones que esto es un poco de lo que de lo que estamos trabajando es bueno la finalidad del RFID en principio fue tener un control o sea inventariar todos los equipos que nosotros tenemos este entonces al tener el GLPI que también tiene un control total de todos los inventarios que tenemos bueno la idea es fusionar un poco estas tecnologías y para no invertir tanto tiempo en técnicos gastos en lo comision y eso para no ir a cada municipio e inventariar todo lo nuevo ya teniendo un sistema en donde ya está todo inventariado entonces la idea es bueno buscar algún algún dato único vendría a ser de ese activo como por ejemplo lo podría ser el número serie que perfectamente sabemos que es único y bueno pisarlo o quizá agregarle una nueva columna donde tengamos este identificando cada activo con un con el co-identificador que sabemos que es único entonces al momento de ir a alguna junta este con solo pasar el reader y levantar el leer el el tag ese ya vamos a tener esta información que debería tener ese activo o le va a pasar con mi compañero Estefano que le va a comentar algunas cosas bueno un poco retomando el tema que dijo Andrés recién acerca del control de esos equipos verdad le voy a comentar unas reglas que hicimos nosotros para trabajar con ese inventario de los equipos dentro de todos los municipios con los que contamos tenemos cada uno está organizado con una IP trabaja con el sufijo que tiene y cada número identifica el lugar o sea cada municipio arranca con un rango de IP entonces lo que usamos nosotros fue asociar ese número al lugar entonces cuando una máquina ingresa cuando entra en el inventario lo que se hace es evalúa ese valor y le asigna el lugar al cual corresponde de ese modo nosotros sabemos que tal máquina tiene que estar en tal lugar pero no tenemos un control dentro de las oficinas por ejemplo una máquina que está en gestión ambiental puede terminar en recursos humanos ahí hay municipios grandes en los cuales eso se puede llegar a volver un problema de ahí la importancia de trabajar con el RFID nosotros al identificar que tal computadora está en tal oficina al pasar cuando pasamos por ahí leemos esa etiqueta y ahí es cuando controlamos que efectivamente el equipo esté en el lugar de trabajo al cual pertenece bueno voy a ir ahora a comentar acerca de las ventajas del programa un poco en comparación con lo que veníamos manejando y los que nos sirven a nosotros la ventaja principal era un poco vinculada al objetivo podemos decir que tal que el objetivo se cumplió porque se inyectaron esas 300 computadoras y logramos seguir manejando la misma cantidad de personal o sea los mismos 7 técnicos logramos cubrir el servicio logramos cubrir de manera eficiente e incluso logramos mejorar el tiempo de respuesta o sea estamos trabajando estamos respondiendo de una manera más ágil de lo que veníamos haciendo anteriormente cuando no habían ingresado esos 300 equipos si estábamos con el sistema anterior en tal caso por ejemplo cuando se han hecho los reclamos nos han comentado los técnicos que hay usuarios que se han impresionado y que incluso nosotros manejamos por lo que no también se van a escribir cuando entramos a las máquinas y nos han comentado que bueno que muy rápido el servicio y han quedado agradecidos al respecto y se ha dado en muchas ocasiones eso que bueno es algo que de lo cual estamos orgullosos y esperemos que siga así otra de las ventajas como les mencionaba hoy es que se redujo casi en su totalidad el tema de las locomociones o sea para los inventarios por supuesto se redujo el nivel de llamadas estamos hablando del nivel de costos verdad que se lograron evadir o sea que se redujeron en realidad y bueno un tema que se especifica ahí es la aceptación por parte de los usuarios cuando antes de implementar el sistema teníamos una incertidumbre acerca de cómo reaccionan las personas o sea si les iba a gustar si se iban a adaptar y la verdad que se adaptaron que les gustó el sistema o sea no tuvieron inconveniente lo aceptaron el mecanismo de difusión que utilizamos nosotros o sea fue cuando se empezó a trabajar cuando se llegó a producción cuando llamaban para hacer el reclamo telefónicamente los asistíamos regresábamos a la computadora y bueno ahí los guiábamos en cómo efectuar el proceso de la carga de la incidencia les apoyábamos les evacuamos todas las respuestas que tenían y les damos un seguimiento desde que se cargaba hasta que le daban al botón enviar y se cargaba la incidencia les digo eso porque ahora les voy a mostrar logramos conectar la máquina en VPN y les voy a mostrar en tiempo real algunas de las funciones del sistema que logramos y los que logramos algo que no les comenté y que es importante el acceso al programa se logró hacer por el edad o sea que todos los usuarios se pudieron conectar de manera automática o sea que no nos llegó a ningún inconveniente el hecho de configurar sesiones particulares bien, esta es la interfaz de GLPI con la que trabajamos nosotros como pueden apreciar acá contamos con el inventario de todos los bienes que manejamos, computadores por ejemplo monitores, tenemos los demás tenemos preféricos, impresoras por ejemplo acá contamos con una breve descripción de las máquinas que tenemos por ejemplo el IP el número de usuario el nombre del equipo el lugar al cual pertenece como pueden apreciar acá lo que mencionamos del RFID es algo en lo que estamos trabajando todavía no está pronto pero nos pareció importante mostrarlo aquí y si bien mostrar el proyecto mostrar también los objetivos que tenemos a corto plazo y las mejoras que tenemos que como les mencioné hoy es un programa que se hace simplemente hace poco y son muchas las mejoras que tenemos que hacer para seguir cumpliendo con la eficiencia dentro de las búsquedas por ejemplo tenemos búsquedas por nombre de equipo o sea queremos buscar un equipo ya sabemos el nombre lo podemos buscar perfectamente podemos buscar por IP podemos buscar por nombre de usuario algo común que cuando cargan un reclamo a veces la persona que generalmente da un ATP o sea da una atención al público en el apuro tener la gente enfrente te llama que tiene el problema y a veces se olvidaba de lo más importante que era darnos el IP porque si uno nos daba el IP a veces se nos dificultaba para ingresar con lo cual por ejemplo acá si sabemos que nos llamó por decir un nombre Susana Pérez de un municipio de Ciudad de la Costa y sabemos que que es la de la que es el equipo de caja por ejemplo de Cajalón que es un equipo de recursos humanos o lo que fuera por el nombre de usuario podemos acceder al equipo y tener todos los datos tener el IP y todo el inventario se puede filtrar por ejemplo por los diferentes hardware que tenemos uno de los usos que nosotros encontramos es cuando por ejemplo ahora cuando entraron las 300 máquinas y ya de hecho la otra vuelta se llevó a cabo hace unos días estuvimos organizando los 300 equipos nuevos que van a entrar a la otra partida a quien se los vamos a dar o sea la distribución y podemos saber al ordenar por hardware los equipos que tienen requerimientos más pobres por ejemplo todavía contamos con algunas máquinas que tienen menor un giga de RAM lo cual la dificulta para ya trabajar en las tareas que efectúan los usuarios entonces digo ahí por medio del sistema podemos organizar a que municipio entregar el equipo esta es la interfaz a nivel de como les dije la nuestra no es la interfaz de los usuarios este es el sistema de incidencias por ejemplo acá tenemos como les dije hoy son incidentes reales son los que están en el área y bueno los catálogos por estado justamente ahí tenemos uno nuevo en curso esto es como ese sistema de reclamos como lo manejan la parte técnica ahora actualmente después tenemos también algo que no les mencioné es un sistema que esto de repente quizás para la gerencia más que nada te permite controlar y llevar llevar un seguimiento de del equipo técnico por ejemplo en cuantos reclamos se solucionan por día incluso tener estadísticas o tener estadísticas o tener gráficas por ejemplo de los técnicos quién es el que resuelve más quién es el que resuelve menos se puede tener estadísticas de los solicitantes que eso en realidad es lo que más creo yo es lo que más importa de esas personas que piden y ahí por ejemplo se puede filtrar sabes que tal persona hace muchos reclamos que es la que tiene más y en realidad puede ser un problema del equipo que quizás esté obsoleto que una configuración no sea la adecuada y por eso ese equipo siempre está dando algún inconveniente a resolver y ahora le voy a mostrar esta es la interfaz que manejan los usuarios los que cargan el reclamo en las juntas por ejemplo es mucho más sencilla como pueden apreciar y lo único que le permiten es crear el servicio y los incidentes que tienen activos entonces por ejemplo el mecanismo que ellos tienen que seguir al cargar el servicio en este caso sería elegir la urgencia o sea la incidencia si es muy urgente o si no nosotros tenemos diferentes niveles de cuáles catalogamos en los reclamos o sea estamos hablando de baja urgencia mediana y bueno justamente los que son urgentes en el caso de los ATP las cajas y esas cosas por ejemplo acá les voy a mostrar lo que les decía hoy de la integración de lo que es la parte de todo el hardware con los usuarios con el usuario del hardware por ejemplo nosotros tenemos la persona que llamó por tirar un nombre es Mónica entonces con solo con la Mónica si especificamos el apellido por supuesto que vamos a tener un único resultado y el sistema nos arroja todas las computadoras en las que hay usuarios que se llaman Mónica por ejemplo si pusiera el apellido me soltaría la única computadora o si son dos computadoras en las que trabaja el usuario y al entrar a esa máquina tenemos todo el reporte como les dije hoy todo el reporte completo de la información que tenemos bueno básicamente por aquí estaría no sé si tienen alguna consulta alguna pregunta al respecto los escucho nadie se limpa con ninguna pregunta hola usted usted vi la presentación que lograron automatizar la distribución del agente en software propietario y en software libre o en linux pudieron hacerlo también de la misma manera en linux si aprobamos la instalación pero lo que como les dije hoy nosotros contamos con 1300 equipos y los 1350 equipos que son mayormente windows se han comprado las licencias y el usuario final está trabajando con windows más que nada el linux lo trabajamos nosotros en el área y los equipos de las cajas los que se encargan del cobro estamos hablando que son unos 45 o 50 equipos por lo cual no encontramos necesario digamos llevar un tener el control porque ya sabemos que esos equipos son todos iguales tienen las mismas características entonces digo como que tenemos otras prioridades ahora dentro del proyecto como mejorar el sistema de reclamos mejorar el sistema de alarmas como les decía hoy con el tema de cambio de hardware y bueno es algo que quizá lo podamos hacer a futuro lo probamos como respondiendo directo a tu pregunta la instalación de la gente anda es más rápida que la de windows porque ejecutas un batch lo único que haces es apuntar a la base de datos del servidor y más nada ya queda configurado es rápido lo único que claro nos demandaba más tiempo crear un script para la instalación en linux que si nos pusiéramos por ejemplo a instalarlo manualmente porque tenemos los IP estamos hablando de 45 equipos es una instalación que la podríamos resolver en pocas horas pero es sencillo y no hay mayor inconveniente con eso gracias ¿alguna otra consulta? bueno agradecemos entonces a los compañeros aplausos 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 aplausos